Presentamos un proyecto de comunicación solicitando al Gobernador y al Comité de Crisis disponga y elabore de dos protocolos que nos parecen urgentes y muy necesarios para nuestra ciudad y para nuestra provincia. En primer lugar, para que aquellas personas que resulten positivas a COVID-19, que tengan síntomas leves o sean asintomáticos, puedan realizar el aislamiento en sus domicilios. Hoy son derivados a centros de emergencia, en algunos casos a más de 200 kilómetros de sus localidades, lo que genera efectos negativos y un gran desarraigo, y cuyos recursos podrían ser derivados de aquellos vecinos que no pueden y no cuentan con los recursos para realizar un aislamiento en sus hogares. En segundo lugar, solicitamos un protocolo para que nuestros comprovincianos que quieran y necesiten volver a San Luis luego de haber cumplido los pasos y que sus test sean negativos, puedan realizar la cuarentena en sus casas. Hoy los únicos lugares habilitados son la Universidad de La Punta, que muchas veces no tiene lugar y donde se han producido casos de contagio, y también los hoteles cuyo costo económico se torna difícil para aquellos que hoy están viviendo una situación económica complicada. La OMS nos insta a que reduzcamos lo máximo posible los efectos negativos para que estos periodos de aislamiento y cuarentena sean transitados de la mejor manera.